Un desafortunado peatón tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia después de que su cabeza se quedara atrapada en un contenedor de basura. Y es que un hombre de 52 años introdujo su cabeza en un contenedor de basura para recuperar un objeto, que se cree que se trataba de un cigarrillo. La policía, los bomberos y una ambulancia llegaron al lugar en Aberdeen, Escocia, donde una multitud se había reunido para ver el desarrollo del insólito rescate. Al equipo de bomberos le tomó 15 minutos cortar la parte superior del contenedor para poder liberar al hombre. Luego fue llevado al hospital donde lo atendieron y después fue dado de alta, reporta un periódico. Un trabajador de un bar cercano dijo que el rescate había divertido a los lugareños y visitantes de la ciudad. Dijo que pensó que había pasado algo más grave, algún tipo de incendio, puesto que llegaron los bomberos, pero al salir a ver no había ni humo ni llamas. Pero la sorpresa de todos fue de que no se trataba de un incendio, sino de un hombre que por querer recuperar algo de la basura se quedó atorado.